Lo de Westcall hay que verlo, lo de Westcall lo vamos a ver ahora mismo. Westcall hoy en su directo criticó a los seguidores de Dallas y al propio Dallas por el vídeo de Germán. ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! Claro, él es colega de Coscu, lo defiende, sí. ¿Sigue ardido el Westcall a día de hoy? Sí, no, pero esto ya es para siempre. O sea, la relación de Westcall con Dallas, esto ya va a ser para siempre. Lo que pasa es que aparte de eso, se suma, no sé si lo recordaréis, pero lo estuvimos viendo, estuvimos viendo a Coscu en el chat de Westcall. Estuvimos viendo, ¿lo os acordáis? Que además, que fue el día ese que Coscu le puso en el chat a Westcall. No, no, ya está todo solucionado. Ya pasó, ya pasó todo. Ya se ha acabado el tema. ¿En qué mundo? ¿En qué mundo? ¿En qué momento? Dallas se lo va a volver a comer con patata. A ver, voy a escucharlo, vamos a ver lo que ha visto. Y lo que dice, y en base a lo que diga, ya os comento yo si considero en mi intuición. ¡Ah, Enrique, me la como a mi niña! ¿Así está ahora, aquí yo, ahora mismo? La madre que la parió a la gachí. Y tú traes una carita que... Tú traes una carita que está tú para aguantar la niña ahora, ¿eh? Mira el gachón. Que... Ahora os digo si... Si considero yo que Dallas se va a calentar con esto, os una más. Es que si el Dallas tiene que estar contestando a cada comentario y a cada cosa que le dice a alguien, no tiene vida, ¿eh? Yo si fuera el Dallas, yo estaría contestando a todo el mundo todo el tiempo, yo creo. Yo cogería cada día en directo y sería responder a todos. Pa, pa, pa. Y a los extractos. No se pone la gente a decir, no, es que se lucra, es que no sé. Pero si lo que te hace es un vídeo en el canal principal de cada 500 cosas. O a lo mejor en el sin filtro algunas veces. Que es como un... A lo mejor te hace un vídeo de cada 500 cosas. Yo me pondría en cada... Hola, Javi, aprovechando el tema JH, ¿sabes por qué se le negó la entrada a México? Pero ¿por qué a España sí pudo entrar sin problemas cara de desaprobación? Porque España es una puta mierda. En el noticiero no lo he dicho así de claro, pero en el noticiero lo hemos hablado. Que le queda una horita más o menos al noticiero para que salga, pero... Porque España es así. O sea, pero eso está así. España no tiene restricciones de ningún tipo. Aquí puedes entrar. Pues aquí puedes entrar incluso en una lancha. Nadando. Tú vienes nadando. De Estados Unidos tú entras nadando. Y entras por ahí por Huelva y tú... Ya está. Te seca. Y para adelante. Claro. Y tú te puedes meter hasta en un piso si quieres. Mientras que el dueño no esté viviendo en ese momento ahí. Cuando tú te vayas a meter, tú te metes dentro de un piso. Le cambias la cerradura. Y para adelante. A no ser que ese colega el desocupa. Cuidado. No, no, pero es que literalmente es así. O sea, fijaros aquí cómo ha sido la... Esto de Westcott ha sido... Lo de Westcott no. Lo de JH ha sido el claro ejemplo de la diferencia entre España... Flipa. Con México. Con México. En México ha durado menos el JH que en el juego del calamar. Y ahora en España vino y no había ningún problema. O sea, ¿qué cambio hay de una cosa a otra? O sea, ¿qué ha cambiado JH en el viaje? Porque yo estoy seguro de que habrá tenido más cuidado para entrar en México... Porque ya era la segunda vez que lo deportaban. Que al entrar en España. ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Cuál es el control que no ha pasado? Pues ahí lo tenéis. Un país que se prese y no deja entrar a JH. Pues mira, aquí estamos ahora mismo haciéndole la competencia a Westcott. Haciendo lo que buenamente podemos. Aquí estamos haciendo la competencia a Westcott que está en directo en Kik. Y aquí estamos como buenamente podemos haciéndole la competencia. Mi reto es alcanzarle en algún momento. Mi reto es alcanzarle. Él está con 23.123 espectadores. Y yo tengo la mitad del pico. Ahora mismo en Kik. Tú ahora mismo entras en Kik y este es el panorama. ¿Vale? Pero con un contrato. Ya. Bueno, pero a ver. ¿Tú crees que ahora mismo estaré llamando la atención de los de Kik? Para que me ofrezcan algo. Yo creo que en cualquier momento me viene Kik y me dice ¿cuántos quieres? ¿Un kilo? ¿Un kilo? Se llevó a todos los viewers de los demás canales. Hombre, a ver. La movida de que venga Westcott. A Kik. A Kik. A Kik. Es que trae usuarios. Son usuarios que van a consumir contenido en Kik. Por ejemplo. O sea, pero el que quieras que no. Yo ahora mismo os estoy trayendo a 50 o 60 personas. Pero es que estoy en YouTube haciendo directos. A lo mejor si solamente lo hiciera en Kik. A lo mejor mis mil, mil, mil quinientas personitas habría. ¿Me entiendes? Pero bueno, estas son gente que ya están en Kik, ya van navegando. De repente a lo mejor cuando yo termine se van a otro lado. Pues él está trayendo ahora mismo un montón de miles de personas que tienen la aplicación descargada. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Qué es eso sobre Dallas? ¿Qué es eso sobre Dallas? Los seguidores de Dallas. Uy, papi. Los seguidores de Dallas es un tiradero de caja, weón. Esos hijos de puta todos se creen detectives. Papi, ese sí es la ratonera de las ratoneras, weón. Usted quiere tirar caja, meta a los perfiles de cualquier seguidor de weón. Todos tienen una foto de chingeki no kyoji. Uy, papi, esos otakus de la mierda. ¿Otra vez dice la tontería esa? Bueno, encima es que lo dice como si fuera algo negativo porque de ser verdad, imagínate, ¿no? O sea, yo me imagino que los seguidores de Megamax serán todos otakus, claro. Y todos tendrán fotos de animes y demás. Pero los de Dallas, a ver, es que es una audiencia muy amplia. Los habrá, o sea, es que tiene que haber de variación de gustos en una comunidad tan, tan, tan grande. ¿Habrá tanta variada de gustos ahí? Va a seguir con lo de los otakus, pero fíjate tú, aparte de ser verdad, ¿sería negativo por algún motivo? Mierda, weón. Con todo respeto, pues, para los otakus de la mierda. Parce, qué hijos de puta para creerse detectives. Uy, parce, pero es como que se sienten dioses. Como que pueden juzgar los errores de otra persona. ¿Me entiende? Ey, yo en este momento puedo salir de mi casa. Y si me da ganas de meterle una pata a una viejita en la cara y rompele los dientes, me dio ganas a mí, me vale verga si un puto seguidor de España, niño rata de mierda, me juzga. A mí no me va a importar eso, weón. Esos maricas creen que eso lo va a afectar a uno. Son como ahuevados. Papi, yo veía, yo vi un video de Alacena, donde el marica hablaba de Germán Garmendia. Y el marica le decía, hablaba a la cámara y decía, Germán, si tú eres lo que inspiró mi corazón, si tú sigues siendo esa persona increíble, pon un tuit, sal y di que no participarás en la velada. ¡Dilo! Y yo era como que, qué putas, parce, que le pasa a este imbécil, bro. ¡Joder! ¿Qué le importa, weón? A ver, un poco la interpretación podría, ¿eh? Podría parecerse un poco. La interpretación, verás tú, podría, ¿eh? Se expresa de forma muy desagradable, totalmente de acuerdo, tío. Se ven los videos de Dalas, pero es que todos los... Mira, el video este de Dalas, de Germán, y todos los videos estos de los del Goku, todas las movidas estas, lo están viendo totos. Lo están viendo totos. Todos, todos, todos los están viendo. Pero es que ya os digo más. Tú no ves los videos míos que tienen que 30.000 visitas. Los de estos que me has invitado a Ibai, no me... Eso lo están viendo todos también. Eso los están viendo totos. Los están viendo más youtubers que gente anónima. ¿Qué putas le importa, papi? Ese maricano tiene vida real. Uy, y los seguidores es... La verdad, tiene que hacerlo. Yo todavía sigo creyendo en Germán Garmendia. Cosa así. Pues bueno, esta es la opinión de Westcall respecto al tema de... Respecto al tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!